Nos trasladamos a esta hora a la señal de la Asamblea Nacional, donde... ...definitivamente a un pueblo que sí tiene rostro, no a aquel Juan Bimba. Entre los políticos, en aquel momento era necesario acudir a ese elemento que se llamaba el pueblo. Marcos Pérez Jiménez decretó el cuatro instrumento nacional, y decretó el joropo, y expulsó a Gallegos, y mandó a escribir una novela llamada La Catira, para que el peso de Rómulo Gallegos, con su novela Doña Bárbara, no fuera tan grande. Pero qué hermoso que hoy tenemos una constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos indica que definitivamente Juan Bimba quedó desterrado. Y ese Juan Bimba tiene nombre, ese Juan Bimba es el nombre de cada uno de los integrantes de esta parranda, de Guatida y de Guarena, que sólo nombrarlos nos tomaría un tiempo muy largo, porque ellos son miles, como lo son los diablos danzantes de Corpus. Por eso les digo, esperar un momento como este, es esperar un momento político añorado. Estoy seguro que si Andrés Eloy Blanco viviera, estuviera celebrando con nosotros este descubrimiento de que ya Juan Bimba no existe. Existe un pueblo que tiene un poder, no solamente un poder moral, sino un poder de participación. Y como lo señaló nuestro libertador Simón Bolívar, todos lo sabemos, el verdadero sentido de un gobierno reside en la esencia del pueblo. Y aquí se está expresando un pueblo, y no con algo tan simple. Se está expresando con el orgullo de compartir con ustedes, amigos y amigas diputadas y diputados, un hecho que a todos nos debe hacer sentir llenos de un gran orgullo. Entonces, vamos a aplaudirnos todos, hombres y mujeres de esta patria grande, porque en cada rincón de la patria hay muestras distintivas de esa venezolaridad, de esa sociedad multiétnica y pluricultural que nos reúne aquí en la tarde de hoy. Bien, gracias, compatriota Benito Iraidi. Vamos entonces a entregarle el acuerdo también a los voceros de la parranda de San Pedro de Guarena, en Fernando Núñez. La diputada Gladys Requena le entrega aquí a Fernando Núñez el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional. Le haces con tu rostro, no te lo vayas a lavar. Y le entregamos ahora también al... Fernando Núñez, tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes para todos los diputados y diputadas. En primer lugar, pues gracias por este derecho de palabra en nombre de todos mis hermanos sanpedreños, tanto de Guarenas y Guatires. Primero que nada, agradecer a la Asamblea Nacional por este acuerdo que acaban de emitir. Un agradecimiento sincero al gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, especialmente a nuestro canciller y protector de Miranda, Elías Agua. Un agradecimiento al ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, ciudadano Fidel Barbarito, igual a la red de movimiento de patrimonio de las más 97 agrupaciones que conforma la red de patrimonio en Venezuela. Y de manera muy especial, al Centro de la Diversidad Cultural, encabezado por el profesor Benito Irabi, y toda esa comitiva que incansablemente han trabajado sin cesar para que esto que estamos recibiendo en el día de hoy, o que recibimos el jueves pasado en Bakú, se selle de manera victoriosa. Y de manera muy sincera, a nombre de todos los sanpedreños, que se mantengan estos valores, que se defienda la cultura, que viva Dios, viva la patria, viva la revolución, viva Guarenas Guatire y que viva este parrandón. Bien, ahora le vamos a entregar al vocero, la parranda de San Pedro de Guatire, Eliseo Acosta. Bueno, diputado, con esto ruido, entreguéle a Eliseo Acosta. ¡Bien, gracias! Eliseo, tienes la palabra. Bueno, simple y llanamente agradecido en nombre de todos los parranderos de Guarenas y Guatire, la parte que me corresponde, la parte de Guatire. Este, y recordar un versito que me atreví a gritar, en un derecho de palabra que me dieron también en la diversidad. San Pedro le dijo a Dios, Padre, yo me lo merezco, que me saques de este pueblo y me lleves a la UNESCO. Gracias, gracias, Eliseo. Bueno, compatriota, un saludo a todos, le damos la bienvenida a toda la parranda de San Pedro y aquí le van a entregar algo a la Asamblea Nacional también. La Asamblea forma parte de este momento, ¿no? Pero esta bandera que ustedes están viendo en este instante ha guiado a la parranda por muchos lugares de Venezuela. El 29 de junio marca la ruta a seguir por cada una de las parrandas y en Guarenas también. Además contienen los dos colores más simbólicos de esta tradición autóctona de Venezuela que hoy es patrimonio cultural y material de la humanidad. Hoy somos reconocidos por el mundo gracias a un equipo de trabajo, a un equipo de hombres y mujeres que día a día, semana tras semana, meses, años, se unieron y se reunieron además con las diferentes parrandas de Guarenas y Guatíbe para conformar un expediente que se llevó a la UNESCO hace año y medio aproximadamente para que hoy pudiéramos estar aquí celebrando este reconocimiento internacional. Aquí, una vez declarada patrimonio la parranda en Bacú, Azerbaiyán, un grupo de representantes internacionales para esta bandera, acompañados por la delegación que representó a cada uno de los parranderos de Guarenas y Guatíbe. Cuando llegamos al aeropuerto, recibimiento extraordinario, también contagió a los visitantes, a los presentes para llenar también con su firma esta bandera amarilla y roja. En Guatíbe y en Guarenas, cuando llegamos, fuimos recibidos por el pueblo. Un caluroso recibimiento que hoy seguimos llorando de alegría por el cálido abrazo que nos brindaron las comunidades para recibir una delegación que representó, como dije hace un momento, a un colectivo en Guarenas y Guatíbe. Pero, como esta institución, el Centro de la Diversidad Cultural, encabezada por su presidente, profesor Viní Tiradis, que nos sentimos altamente agradecidos por todo el trabajo y empeño para que se realizara esta declaratoria. Y como somos tantas parrandas que existimos, cinco en Guatíbe y una en Guarenas, lo más lógico y es nuestro deseo que se conserve la misma en los espacios del Centro de la Diversidad Cultural. Por eso, la parrana de San Pedro de Guarenas y la parrana de San Pedro de Guatíbe hace entrega en este momento, en este sentido homenaje a los sanpedereños, al Centro de la Diversidad Cultural, la bandera que representó a la tradición de Venezuela en Bacú, Azerbaiyán. Profesor, ojalá la conserve en un lugar privilegiado porque es el deseo nuestro. Bien, entonces, repetimos, le agradecemos a todos, a la parranda de San Pedro de Guarenas, a la parranda de San Pedro de Guatíbe, y miren lo que viene aquí. San Pedro de Guarenas, ponlo aquí para que lo vea bien la... San Pedro de Guarenas, reconocido hoy como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Viva la cultura! ¡Viva! ¡Esto sí es cultura! ¡Cultura cultural! ¡Esto sí es cultura! ¡Cultura cultural! ¡Esto sí es cultura! Bien, rápidamente, en nombre de, igual de todos los sanpedereños, hacemos entrega de este presente al profesor Benifiradi para que se mantenga en el centro de la diversidad cultural y sea, pues, el recuerdo cuando se desa declaratorio. Con mucho cariño. Bien, muchas gracias a todos, compatriotas. La parranda de San Pedro de Guatíbe, la parranda de San Pedro de Guarenas, a la parranda de San Pedro de Guatíbe, del Centro de Educación Artístico Andrés Luis Blanco, a la Fundación Parranda de San Pedro de Guatíbe, a la parranda de San Pedro de Guatíbe, del barrio, de Barrio Arriba. Miren, aquí están los chavitos, los que van a darle continuidad al desarrollo cultural. Muchas gracias, Benito Aragui. Muchas gracias, compatriotas. Gracias, Benito Aragui. Gracias. 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 Gracias.